Este es Luis Landis y su cumbia colombiana Vamos pa' la cumbia Yo tuve un amor que se llama María Tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres así y yo te amándome María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Oye, qué bonito, mami Candela, Candela Aprende la vela Yo tuve un amor que se llama María Tuve un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella Había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres así y yo te abandoné María, María, te quiero todavía María, María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Ay, mi María, te quiero todavía Pero qué rico No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no